Bienvenidos al tutorial de cómo crear una tarjeta animada dentro de nuestro programa Scratch. Tengo un nuevo documento, voy a trabajar con dos personajes, entonces voy a hacer una tarjeta para Halloween. Lo primero que voy a hacer es que voy a borrar mi gatico de Scratch y voy a poner el escenario, lo voy a poner de color negro. Me voy a escenarios, fondos y en editar, cojo el color que quiero de mi fondo y lo pongo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a importar a mi primer personaje. Voy a hacer clic sobre mi carpeta de fantasía. Voy a escojar un personaje. Este personaje va a invitar al usuario para que haga clic sobre otro objeto y de ahí se abra mi tarjeta. Para esto me voy a programas. Le digo que al presionar la bandera verde diga, hola, tengo algo para ti. Haz clic sobre el murcielo. Y se lo voy a decir por tres segundos. Ya tenemos la primera instrucción de nuestro personaje. Ahora vamos a crear al murciélago. Para esto voy a mi carpeta para abrir nuevos personajes. Voy a animales. y escojo el murciélago. Lo voy a poner en la dirección opuesta. Ya teniendo mi personaje, yo voy a programarlo para que cuando el usuario haga clic sobre el murciélago, se abra mi tarjeta. Yo descargué una imagen como una tarjeta de internet que voy a usar. Para esto voy a poner un disfraz a este objeto. Entonces, me fijo que estoy parado sobre el objeto número dos. Me voy a disfraces. Le doy importar. Y en mi escritorio yo descargué una imagen de Halloween. Ok, fíjense que está volteada. Entonces, lo que puedo hacer es editar acá y decirle que se voltee hacia la otra dirección. Para que no me afecte la segunda parte. Fíjense que está muy grande. Entonces, voy a hacer, voy a editar esta de Happy Halloween. Le voy a decir que sea un poco más pequeña. Un poco más grande. Un poquito. Ok. Por ahora, lo único que tengo es un personaje con dos disfraces. Vamos a hacer la programación. Bien. Entonces, vamos a decirle que al presionar la bandera verde nuestro personaje siempre empiece con el disfraz de vampirito. Murcielo. Entonces, cuando yo ya tenga, ya le programé para que él empiece con este disfraz. Ahora lo que le voy a decir es que cuando nuestro usuario dé clic sobre él, pues él cambia al siguiente disfraz. Esto lo voy a hacer con presionar por siempre. En este momento voy a utilizar una condicional. Voy a utilizarla si el ratón está presionado. Si mi usuario presiona el ratón. Entonces, él va a cambiar al disfraz Halloween. Como yo quiero que esto ocurra siempre que la persona haga clic, entonces lo va a meter dentro de un por siempre. Voy a probarlo. Si yo hago clic, entonces él ya tenemos nuestra primera parte de la tarjeta. Ahora podemos ponerle adicionalmente, le podemos poner sonido. Entonces, yo le voy a decir que si la persona presiona el ratón, voy a importar un sonido. Yo descargué un sonido de de risas tenegrosas. Ya tengo mi sonido, me voy a programas. Lo que le voy a decir, lo voy a meter dentro de esta misma programación. Cuando la persona presiona el ratón y él cambia de disfraz, adicionalmente, pues nos toque el sonido. Vamos a probarlo. Entonces, fíjense que así mismo ustedes pueden hacer presentaciones, pueden hacer tarjetas de cumpleaños, tarjetas de navidad. Aquí lo importante es que ustedes utilicen diferentes opciones que cuando guarden su proyecto, pongan pues cómo se ejecuta el proyecto de ustedes. Entonces, oprimir o hacer clic sobre el murciélago. en el nombre de su archivo. Y finalmente, que lo compartan en la página de Scratch. Fíjense que en la página de Scratch, scratch.mit.edu, ustedes pueden encontrar otras ideas de tarjetas. pueden subir su tarjeta y mandar el link o mandar la dirección. Pueden subirla en su Facebook, en su Hi-Fi o en su blog para mostrárselo a sus compañeros. La idea es que ustedes continúen explorando las herramientas que tiene Scratch y compartiendo sus proyectos a través de la web. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.